Hola, buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a enseñaros un poco más de NetBeam. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción sobre la aplicación. En este caso vamos a imprimir por consola el Hola Mundo y vamos a hacer operaciones matemáticas básicas. Lo que viene siendo la suma, la recta, multiplicar, dividir, etc. Pues bueno, una vez abierto ya el NetBeam vamos a crear un nuevo proyecto le damos aquí New Project Java Next Introducimos el nombre de nuestro proyecto Introducción a NetBeam No queremos que nos cree un método main Finalizamos Aquí se nos crea el proyecto Como anteriormente lo expliqué en el video anterior Creamos una nueva clase Directamente no vamos a crear ningún paquete Aprendiendo Java Si, vamos a poner Aprendiendo Java Esperamos a que cargue Y bueno, yo voy a eliminar los comentarios Porque a mí me gusta mantenerlo más visual Más corto el código Y vamos a empezar Ponemos La breatura de nuestro main ¿Vale? Os recuerdo que es PSV Y le doy al tabulador Y se pone directamente En este caso no se pone porque ya está introducido el método main ¿Vale? En este caso vamos a introducir Un código En este caso va a ser Hola Mundo ¿Vale? En Java como ya sabréis Para introducir el código Primero tenemos que poner el show ¿Vale? Show es la abreviatura Y tabulamos Tabulamos y directamente nos pone El System On Print LN En este caso vamos a ponerlo En LN ¿Vale? Para que nos dé un salto de línea Y directamente nos pone la estructura entera Como veis Simplemente vamos a poner South Y tabular ¿Vale? En este caso lo vamos a borrar Porque ya no nos interesa ya que lo tenemos arriba ¿Qué indican las comillas? Pues las comillas simplemente indican Lo que nosotros queremos Que la consola nos imprima Como ya sabéis En Java imprime todo A través del System On Print LN Hay otras maneras de imprimirlo Pero ya la veremos Más adelante Pero básicamente Para comenzar sería el System On Print LN Igualmente la podemos escribir Y no va a pasar absolutamente nada System.out.println Aléntesis Comilla Punto Com Os vais a lo mismo Pero con esa abriatura Ahorramos tiempo Que nos va a venir De cara a los próximos Proyectos En este caso Vamos a escribir Hola Mundo ¿Vale? Si escribimos Hola Mundo Entre comillas ¿Vale? Siempre nos va a recoger Lo que haya entre las comillas Muy importante De hecho Si escribimos Hola Mundo Fuera de las comillas No dará error Como veis O sea que Siempre Que no se olvide Ponerlo Dentro de las comillas Simplemente ahora Directamente Cogemos Y Arrancamos La consola En mi caso Clic derecho Y Run File Y nos debería de imprimir Hola Mundo Perdón por la tardanza Va un poquillo Lento Depende del PC Que Cada uno tenga Voy a pulsar Vale Pues aquí la tendríamos Como veis Nos imprime Hola Mundo Tal cual Obviamente El system Open El m Y los Paréntesis No nos los va a imprimir O sea que Lo que nos imprime Como dije anteriormente Va a ser Esto Vale Pues esto sería todo Vale En cuanto a Imprimir por consola Ya podemos escribir Lo que nosotros queramos Hola Me llamo Juan Y tengo 14 años También podríamos Directamente Arrancarlo Para arrancarlo De nuevo No hace falta Que le damos Aquí derecho Ni nada Simplemente Si no tenemos Otro proyecto Ni otra clase Arrancada Anteriormente Le damos aquí Directamente Y nos lo va a imprimir Como veis Así imprime Lo que hemos puesto Pues bueno Bueno me he dicho Esto vamos a pasar A las operaciones Matemáticas En este caso Para las operaciones Matemáticas Es como ya dije En el vídeo anterior Utilizar las variables De datos De tipo Primitivo En mi caso Voy a coger Int Vale Vamos a darle El valor de Num Y le vamos a dar Y lo vamos a definir Como 5 Con un punto y coma Y ahora vamos a definir Otros dos Otros tres nums Lo introducimos Int num Int num 1 Que va a ser igual a 2 Int num 3 Que va a ser igual a 10 Int num Num 4 Que va a ser igual a 4 Pues bien Aquí tendríamos ya Declarar nuestro Tipo de variable entero En este caso Num va a valer 5 Num 1 Va a valer 2 Num 3 Va a valer 10 Y num 4 Va a valer 4 Pues bueno Ya he introducido Nuestras primeras variables Simplemente nos queda Introducir Otras variables más Que van a ser Las siguientes En este caso Vamos a pasar por la suma Para la suma Voy a ponerla aquí Como un comentario Debemos De crear Una variable Entera Porque Van a ser de tipo entero En este caso Que la vamos a Hacer ya Ponemos int Suma Y a que va a ser igual a suma Si en este caso Queremos Sumar Como bien sabéis Ponemos el símbolo Del más Vale Y tenemos que escribir Ahora El nombre El tipo de variable Que queremos sumar Por ejemplo Si queremos imprimir Num Vale Más Num 4 Sería tan sencillo Como poner Num Más Num 4 Punto y coma Ahora Ponemos Un system Outprintln Y Vale Para imprimir Nuestras variables Quitamos las comillas Y ponemos Y ponemos Suma Que va a hacer esto Directamente El println Lo que nos va a hacer Es Hacer nuestra suma Nuestra variable Suma Que a su vez Viene a darse En este caso Con Num Más Num 4 Es decir En este caso Nuestra suma Va a ser 5 Más 4 Como veis Todo esto Al fin y al cabo Es una especie De cascada Comienza aquí El código Y va de arriba Hacia abajo Y Ahora lo vais a ver Si directamente Vamos a imprimir Nos arranca nuestra consola Y directamente Lo imprimen 9 Que sería el resultado ¿Vale? De 5 Más 4 ¿Cómo podemos hacerlo Para que esté más completo? Pues mira Simplemente Ponemos aquí Nuestras comillas Y ponemos Hola Tengo Nos imprime La suma Y ponemos Otra vez más No se olvide Años Punto ¿Vale? Ahora Ahora volvemos A arrancar la consola Como veis No imprime Hola Tengo 9 años ¿Vale? Bien Bien Vamos a hacerlo Para que se quede mejor Tengo 9 años Ahora Ahora Vamos a hacer lo mismo Pero con la recta Vamos a poner aquí el comentario Creamos una variable Y la definimos Y justamente debajo O voy a poner la estructura Tipo dato Nombre Dato Es igual a Nombre 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 Perdón Del Nom 4 En este caso ¿Vale? Para que sea más sencillo Como veis Tipo dato Entero Nombre del dato En este caso Yo le he puesto Suma Nombre De num Que num es nuestra variable Y Nombre Num 4 Que está aquí Aquí vamos a poner Declaramos Tipos De datos Y Los Definimos Bien Ahora vamos a ir con la recta La recta Simplemente El mismo procedimiento Creamos Otra variable De tipo entero Int Resta Y va a ser igual a En este caso Num 3 Vamos a variar ahora Menos Num 1 En este caso Hemos hecho el mismo procedimiento Que con la suma Tipo de De dato Entero Nombre Resta Y va a ser igual a Num 3 Que en este caso Va a ser 10 Menos Num 1 Vale Ahora Mismo procedimiento Que anteriormente Ponemos un South Y ahora vamos a Vamos a recrearnos Y vamos a improvisar Y vamos a poner Mi Hermano Tiene Más Más Fuera De las comillas Y ponemos Directamente Resta Cae el nombre De nuestra variable De tipo entero Recogido Anteriormente Ahora Nuevamente Imprimimos Hola Me llamo Juan Tengo 14 años Tengo 9 años Y mi hermano Tiene 8 años Directamente Esto lo vamos a quitar Para que quede más real Vale Y como veis Lo que imprime Mi hermano Tiene 8 años Mi hermano Tiene Entre comillas Que va a ser Lo que nosotros Que haramos Más la variable Entera Resta Pues simplemente Mismo método Con El resto Vamos a poner Int Multiplicación Que va a ser Igual a En este caso Vamos a quitar esto Va a ser igual a Num Or En este caso No ponemos x Simplemente ponemos El asterisk Vale Ya va a lo recoge así Y sería Num Por Num 3 Punto y coma Importante Perdón Que no se nos olvide El punto y coma Y volvemos nuevamente A escribir Eso System Outprint Ln Y ponemos Mi padre Tiene Dejamos un espacio Más Multiplicación Como veis Como veis Yo siempre dejo Este espacio Para que no Se nos una Con Lo que sería El resultado De la multiplicación Vale Y que quede Mejor visto En este caso Estoy dejando Muchos espacios Para que Para que Siga más simple A la hora De verlo En este caso Multiplicación Va a ser Num Va a ser 5 Y num 3 Que va a ser 10 Vale En este caso Sería 50 El resultado Imprimimos Nuevamente Imprimimos Hola Me llamo Juan Tengo 9 años Mi hermano Tiene 8 Y mi padre Tiene 50 Como veis Esto es lo que No he imprimido Mismo procedimiento Siempre para todo Y ahora Por último Vamos a ir A la división Declaramos El tipo de variable Int División En este caso Sería más aconsejable Poner El tipo de datos Double División Por el tema De los decimales En caso de que haya Va a ser igual A Cerramos aquí Para verlo mejor Y en este caso Va a ser División Para que haya decimales Tendríamos Vamos Directamente A introducir Otra variable Int Num 5 Que va a ser igual A 3 Vamos bien Vamos a poner Num 3 Entre Vale Siempre la barra Y ahora vamos a poner Num 5 Para que nos salgan Decimales Y recordad poner El tipo de datos Muy importante Ya que si ponemos El tipo entero Nos va a dar Una división entera En función Del tipo de variable Que pongamos En este caso La hemos puesto Anteriormente Bastante asequible Ahora Mismo procedimiento El sistema El sistema Outprintln Paréntesis Y ponemos Mi prima Tiene Espacio Salimos de las comillas Más División Vale En este caso Como ya os he dicho Num 3 Sería 10 Sería 10 Sería 10 Num 5 Que es 3 Sería 10 Entre 3 Recogemos Imprimimos Y como veis Aquí tenéis el resultado En este caso sería Mi prima Tiene 3.0 ¿Por qué en este caso No nos recoge El 3 Con 3 Etcétera? Porque Si os dais cuenta Num 3 Un segundín Bajamos aquí Si os dais cuenta Num 3 Es un tipo de dato entero Mientras que Num 5 Es de tipo entero Cosa que Nuestra división Es de tipo doble En este caso Si ponemos Que Num 3 Es doble Y Num 5 Es doble Como veis Nos va a dar estos fallos Vamos a Ponerlo como comentario Vale Ahora nuevamente Imprimimos Veis Y directamente nos da El 3 Con 3 En este caso sería Hola me llamo Juan Tengo 9 años Y mi prima tiene 3 con 3 años En este caso no sería Un caso real Ya que Como ya sabéis Los aromas No tenemos decimales En nuestra edad Sería un tipo entero Vale Sin decimales Y no nos imprime Lo otro Porque directamente He puesto esto Para que no te haya errores Era simplemente Para que veáis la diferencia Y tened muy en cuenta El tipo de variable Que vamos a utilizar Y para que Lo vamos a utilizar Vale En este caso Para que fuese más real Pues no pondría Un mi primatín Si directamente Podríamos poner El resultado De la división Es Nuevamente Corremos La consola Como veis Ahora estaría un poco mejor Pues nada pues Espero que os haya servido El vídeo El siguiente vídeo Seguiremos avanzando Muchas gracias Y adiós Gracias